A Tom Domulán. En su momento, ¿no? Y bueno, controlando también los otros rivales porque estaban muy fuertes, una jornada donde se fue muy rápido y ya los días comienzan a cobrar el cansancio. Nairo, ¿qué pasó cuando sale Pitivo Pino? ¿Qué pasó entre ustedes, la dinámica de trabajo? Bueno, ahí se tiene un poco de duda con los otros rivales, se cuida, sabía que tenía que estar con Ivali atento, entran las dudas y ahí pasa lo mismo de ayer. Se sacan unas diferencias que luego han sido complicadas cerrarlas y bueno, siempre son estrategias que algunas veces dar un pedalazo más le cuesta a uno algunos segundos. Pero bueno, tenemos la Malla Rosa y mañana esperamos honrarla junto con mi equipo. Eso es lo que hay que mirar, que se tiene en ese momento la Malla Rosa, pero también hay que ver que en la clasificación están todos muy cerca, todos muy juntos. Para el espectáculo es muy agradable, pero hay mucha presión allí. Sí, hay mucha presión. Los rivales también son muy fuertes, también entrenan y vienen con un objetivo. Nosotros siempre hacemos lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos y nos ha salido de esta manera, esperamos mañana poder defender bien la Malla. ¿Cómo se intenta esa defensa? Yo sé que hay que estar muy concentrados, trabajar muy bien en equipo, esforzarse, pero ahora el objetivo es usted para los demás. Sí, claro. Somos un equipo y un líder que siempre está ahí, que siempre tenemos que defender los diferentes ataques. Tenemos algo de experiencia. En diferentes ocasiones. Un último saludo a la casa, a toda la gente en Boyacá, que está bien. Sí, a mi casa, a mi madre, mi padre, mi esposa, mi hija, a toda mi familia, un saludo muy especial. Y a toda Latinoamérica que nos están viendo, nos están acompañando. Un saludo especial para todos. Gracias, Nairo. Gracias, Nairo. Bueno, obviamente, bueno, es un, es una voz de Nairo por todas partes. Estamos viendo hoy a un Nairo que me...